Bueno, os voy a grabar un vídeo tutorial con el ritmo de las manos ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Lo voy a hacer muy despacio. Empezamos con una vez en la mesa, palma, mesa, mano, pito. Repito, mesa, palma, mesa, mano, pito. Un poco más rápido sería... La segunda parte es muy fácil porque es exactamente igual, nada más que empieza con dos manos en la mesa. Igual, dos mesas, palma, mesa, mano, pito. Rápido. La tercera parte es la que no tiene pito y son dos mesas, palmada, mesa. Levanto un poco esta mano para darle. Repito. Rápido quedaría así. Y la última parte es exactamente igual que la segunda. Por lo tanto, resumiendo, que lo voy a hacer una vez ya rápido. Esto es todo, espero haberos ayudado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!